Hola charpa, ¿cómo vas? Soy Chuleo y estamos andando a Combat Mission Cold War. Ya ves, este es un nuevo juego de simulación de estrategia de combate por turno en 3D que salió en noviembre de 2021. Vamos a verlo disfrutando un ratito aquí junto en el canal gracias a los chicos y a las chicas de Elytherin Ltd. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Madre mía, esto está super harto. Voy a tener lo que vas a durar en televisión. Y me conto un poquito de qué va este Combat Mission Cold War. Dice, Combat Mission Cold War se desarrolla en los años de inflexión de un conflicto que se apoderó del mundo durante 45 años. Entre 1979 y 1982 los ejércitos de la OTAN, es decir, la Organización del Tratado Atlántico Norte o NATO y el del pacto de Varsovia soviético comenzaron el cambio de la guerra industrializada desde principios del siglo XX hacia el campo de batalla digital moderno. Así que como digo, es un nuevo juego de guerra que trata esos sucesos. La Cómo de Estaral, la Cómo de Abrir, no hay opciones de, digamos, bajar el volumen de la música. Así que durante la edición de vídeo, si veo que tiene copy, la tendría que quitar. Y mutear el vídeo, no me queda más remedio. Y pone aquí batalla, batalla rápida, campaña y no sé qué. Pues la verdad que no sé qué. Dale, tío. Editor de escenario, batalla, a ver. Pues yo qué sé, le daremos a batalla. A ver, batalla. Dice, dirección encontrada. Cargar partida nueva, 30 minutos, despejado, US campaña. 25 minutos, 9 de la mañana. Tamaño del combate ascendente. Dirección phone. Cargar partida nueva. No sé, la misma, esta misma, no combatir. Selecciona la fuerza de combate. O el azul, defensor. Un jugador de tiempo real, entrenamiento básico. Veterano, hierro, test de autor del escenario. Entrenamiento básico. Aceptar. Como digo, esto más de contacto total. No tengo ni puta idea de cómo va esto, eh. No tengo ni idea, tío. Ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas a ciegas, sin tener ni idea, sin prepararme nada. Yo lo pongo como si vosotros lo compraras y ya está. Vaya, hombre. Parecía que estaba en español, pero ahora está en inglés. Desde 10 de julio de 1981, en algún lugar de full the gap. En una remota señal de transmisión. En un lugar operacional. Sin embargo, las posiciones han sido trianguladas por los soviéticos. Fuerza aérea móvil soviética. Unidad. Mantenido la localización. Con la intención de raidear. No sé qué es lo criptográfico. La misión. Defender tu posición. Y llamar a los sentry. Destruir las fuerzas atacantes. Mantener el objetivo de señal de retransmisión. 50 puntos. Mapa táctico. Mapa táctico. Señal de transmisión. O sea, nosotros somos esto y tenemos que defender, ¿no? De las unidades móviles aéreas. Informe. Esto sí está traducido. Pones falsas aliadas. Se buguea, tío. Estar una cosa y otra. A ver, pone aquí siguiente. El plan. Dice, tú tienes un terreno de avanzada para asegurar a los escuadrones. En APC. Si los impulsa la sentry. No sé lo que es. Activar, defender. No sé qué es el support in del fuego. Debería a favor de defender. Te tomará 5 minutos de tiempo extra disponible después de los 30 minutos del reloj. Y tal y cual. Pues venga. A ver, aceptar. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo aquí? No tengo ni idea, ¿eh? Sentry. A ver, ¿me puedo mover o puedo hacer algo con mi vida? ¿Esto qué es? A ver, la cámara se mueve con la rueda del ratón. ¿Me puedo ir para arriba y para abajo? Pero esto no tiene tutorial. A ver, la cámara la puedo mover con el clic derecho. Dice, fase de colocación de colocar unidades y órdenes. ¡Coño! A ver. ¿Esto qué es? ¿Debo colocar algo aquí? ¿O qué cojones tengo que hacer yo? A ver. Hostia, hace doble clic y se pica unos teleportes flipar. ¿Qué coño tengo que hacer yo aquí, tío? ¿Esto qué es? A ver. Mantener objeto 50 puntos. Pero ¿y el tutorial? Me parece a mí que esto no tiene tutorial, ¿eh? Vehículo blindado de transporte. ¿Dónde está el vehículo de blindado de transporte? Bueno, lo veo. Aquí. Y lo puedo mover. ¿O puedo hacer algo con él? A ver. Puedo mover la cámara con Q y, eh. Moverme con WSD. Rotar para subir. La cámara se puede mover con el clic derecho. Fuera de Sentry. Sí, pero ¿qué puñetas tengo que hacer yo aquí, tío? Porque no me queda claro, ¿eh? A ver. Le doy a esto, pero no hace nada. Fase de colocación. Colocar las unidades y dar órdenes. Sí, pero ¿cómo coloco las unidades? Escape para al continuar. Cool salir. Y coloque las unidades. ¿Pero cómo coño coloco las unidades, tío? Menú. Guardar. Parámetros. Informe. Hotkey. Rendición. Salir. Alto el fuego. Coloque mis unidades. Conductor. Pero las unidades ya están colocadas. Hay un soldado. Está esto metido en la trinchera. Está ahí. El soldado está ahí preparado. Lo que no sé es qué coño hay que hacer aquí. Es que no es tutorial. El soldado está ahí preparado con su casco. Coloque las unidades. Ese soldado creo que está listo. Pero es que ya no sé qué más. Este tío pensaba que iba a haber un tutorial. Pero aquí ni nada. A ver. Le voy a dar a salir. A ver. Rendición. Menú. Menú. Salir. Sí. Batalla rápida. A ver. Campaña. Me ha dado la modo campaña. Leones de no sé qué. A ver. Combatir. Sí. Aquí. Combatir. Jugador. Entrenamiento básico. Vale. Esto no sé si será lo mismo. Pero bueno. Da igual. Me están llamando por teléfono. Y va a saltar el copy. Ya está. Averiguado. Ya no me está llamando nadie por teléfono. No hay problema. Espero que no me va a saltar el copy. Por ese fragmentito chiquitito. De nada. A ver. A ver. A ver. A ver cómo va la movida. Informe Racing The Moon 79. El journal entrada. En 1979 en julio. O venga. A ver. El siguiente. Aceptar. Tío. Pero estamos en las mismas, tío. ¿Y yo qué tengo que hacer aquí, tío? Un mapa tan gordo. Aquí hay un mogollón de tanques. Aquí hay un mogollón de cosas. ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? A ver. Dice Tan. ¿Qué movimiento? No sé qué. Tal. ¿Y si le doy a play? ¿Se empiezan a mover? Porque yo aquí no veo que pase nada. Y pone whisky. Sí que tengo salida. Me están atacando. ¿Quién? No lo veo. Tío. Están bombardeando la zona, compadre. Y no sé qué coño tengo que hacer de aquí, tío. Me estoy quedando autobugeado. A ver. Tanque. Pero ¿por qué no puedo seleccionar el tanque y hacer algo con el tanque, tío? F. R. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no asignar el tanque con pi? Coño, se supone que esto es clic izquierdo, clic derecho y te mueves, ¿no? Tío, perdonadme, pero no tengo ni puta idea de cómo se juega, tío. En serio. No tengo ni idea. No sé qué coño hay que hacer. Me estoy quedando autobugeado. A ver. Le doy a esto. ¿Y ahora qué puñatas tengo que hacer? Aquí pone prismático. Prismático. Misión nocturna. Lanza cohetes. Denegado, denegado, denegado. Mayúscula. Pulsar batería. Vehículo blindado. Reposado. Peterson regular. Reposado. Líder observando. Observando. Conductor. Líder observando. Los compis no tengo ni idea de qué coño tenemos que hacer aquí. ¿Estos quiénes son? Transporte regular. Munición. Rápido, ágil, lento. Yo qué sé, tío. Le daré el play. A ver qué pasa. Pero si es que no se mueven, tío. ¿Cómo se juega? Y luego está muy guapo, pero no sé qué hacer. Y si sabéis cómo se juega, en serio. Dejadmelo en los comentarios, porque yo estoy un poquito perdido. ¿Sabes lo que te digo? Están todos en azul. Y se ponen naranjas y le doy. ¿Por qué? Vehículo blindado. En serio, tío. ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? Al Q para salir. Al TAP para saltar al escritorio. Al escape para continuar. Líder de no sé qué. Sí, pero ¿cómo se juega esto, tío? ¿En serio? ¿Es verdad? Me voy a pegar un desmarcar pueblo. A ver si se ve algo por aquí. Pero vamos, yo creo que no. ¿Tenemos que proteger el pueblo este? O sea, si haces doble clic. Hostia, ¿ya no como vuelvo donde estaban mis unidades? Pero si me he ido a Cuenca. ¿Dónde estoy? R. Rotar. F. Buah, esto se ha ido a Pekín, tío. Madre mía, vayate la salir. Sí. Me ha dado la batalla rápida, a ver. Batalla rápida. Humanos, ataques, tamaño de la batalla. Pues aceptar. Así mismo. En ciudad, combatir. Fuerza azul. Aceptar. Es que estos juegos, tío, requieren de un montón de mecánica, tío. Y desplegar fuerza. Atacante. Aceptar. Debo adquirir unidades antes de comenzar la batalla. ¿Y eso cómo se hace? Sugerencia. Batallón de infantería, comprar. Tropa de caballería, comprar. Compañía de ingenieros, comprar. Selección de controlador aéreo. Y tal y cual. Y ahora qué? Aceptar. Ha usado demasiados puntos. Por favor, elimina algunas unidades. Intéctelo de nuevo. Que elimine unidades. ¿Cómo las elimino? ¿En serio? ¿Cómo coño elimino las unidades, tío? Artillero, apoyo, no sé qué. Comprar. ¿Cómo se borra? Escape. No. Selección de observador avanzado. Tío. ¿Cómo borro yo las selecciones, compadre? Ah, aquí, eliminar. Coño, pone aquí eliminar. Selección de observador, eliminar. Eliminar. Eliminar y tal. A ver, ¿ya puedo desplegar las fuerzas? No. Dice que he gastado demasiados puntos. Joder. A ver, esto. Eliminar, eliminar, eliminar. ¿Ahora me deja ya aceptar? No. Rupa de caballería. Eliminar. Aceptar. Joder. Tío, no me deja, no me deja sacar nada, tío. A aceptar. Ahora sí. ¿Y ahora qué? Debe adquirir unidades antes de comenzar la batalla. Pero si ya lo he hecho. A ver. Solo infantería, artillería. Fortificaciones. Sugerencias. Aceptar. Debe unidad. Que de verdad, tío. ¿Cómo coño se juega esto, tío? Comenzar la batalla. Yo no sé si van a más personas que tengan. El mismo problema que yo para aprender a jugar esto, pero yo me estoy quedando un poco loco. Cancelar. Es que yo no quiero editar, yo quiero jugar. Batalla rápida, batalla. Editor de escenario, opciones. Unirse a partida online. Y tal y cual. Batalla. Unirse a campamento, no sé qué. Combatir. Sí, fuerza azul. Aceptar. Es complicado de cojones esto, eh. Encima se mezcla con el inglés y el español. ¿Ves? Es que no entiendo lo que hay que hacer. Si es que no lo sé. Fase de colocación. Colocar las unidades y dar órdenes. Están colocadas. Los azules son los míos. ¿Y cómo les doy las órdenes aquí? Colocar las unidades y dar órdenes. ¿Esto qué es? M, C, objetivo y O. M. Líder observando, jefe de equipo. Observando, ingeniero, observando. Todo observando. Es como una especie de pala. Segundo vehículo, conductor. Pase de colocación. Tío, qué putada, tío. No sé cómo se juega, tío. En serio, de verdad. Vamos a leszar por eso. La verdad es que este combat mission call war está muy guapo. Eso sí, no tengo ni idea de cómo se juega, tío. Así que, de verdad, si alguno de vosotros sabe cómo se juega, vamos a que me mande un correíto electrónico. O me lo diga en los comentarios. La verdad es que se agradecería un botón. Yo no sé lo que habrá parecido. Echar por presionar ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, la verdad es por aquí. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y no olvides comentar. No, 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 no.